Hola que tal amigos buenos días a todos Bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Cota de Pesca El día de hoy aquí ando en Topolobampo de nuevo El plan que traigo el día de hoy es pescar un poco con señuelos aquí dentro de la bahía de Topolobampo Sinceramente el día de ayer anduve pescando aquí en el atardecer Por ahí anduve con mi nino Carlos Y tuvimos una muy corta tarde de pesca Pero por ahí no escalaron muy bien los pargos, me atacaron muy bien ahí con los señuelos Logré sacar un pargo de muy buen tamaño Y a como miré que estaba la actividad más o menos Y a como miré la marea como iba a estar el día de hoy Decidí venir hoy en la mañana de nuevo Ahorita en la mañana llegué en el puro amanecer A los lugares donde estuvimos casteando ahí con curricanes Y por ahí tuve muy buenos ataques Logré sacar un pargo de buen tamaño No les voy a adelantar mucho Solamente que les voy a compartir este video con los dos días que pesqué La tarde de ayer y la mañana de ahora Ahorita todo ya no he terminado de pescar Estoy esperando a que cambie un poquito la marea Para ponerme a pescar otra vez acá en los puntos donde estaba tirando con curricán Y bueno pues esperemos y salgan unos perguitos más Este video va a estar conformado por dos días de pesca Y bueno pues ahorita les enseño ahí con los curricanes con los que estuve tirando Y bueno amigos pues acompáñenme en esta aventura de pesca Y espero les guste Bueno amigos vamos a empezar a castearle Aquí en toda la orillita de estos cerros Ahorita vamos a ir a otros puntos ahí Que yo creo que no les he enseñado ahí video En los puntos que vamos a visitar ahorita Ya que esté por oscurecer Pero por lo pronto vamos a estar tirando aquí en la orilla de los cerros estos A ver si encontramos algunos parguitos Voy a estarle tirando aquí con el paciente este Que ya tiene bastantes capturas Es un mini curry walk Es un paciente de 9 centímetros Muy muy bueno para los pargos Vamos a tenerlo ahí pegadito a la orilla Le puse un líder por ahí de 40 libras de monofilamento Le puse este clip para cambiarlo rápido Ya lo probé y si trabaja bien Aunque traiga el clip este Traigo línea trenzada de 40 libras El carretito Daigua Fuego que ustedes ya conocen 4000 Y la caña esta que me mandaron los amigos de Chief Rots Por cierto un saludo para ellos Es una caña de 7 pies Vamos a darle A ver si sale un parguito aquí Vamos a tirarlo bien pegadito a las piedras Y vemos que hay una piedra grande Es un lugar perfecto para tirar el curricancito A un ladito de esa piedra grande Muy probablemente ahí tienen que andar los paros cazando Ay está el primero Se me fue loco No puede ser Qué chingón el ataque amigos Espero hayan visto Muy buen parguito Se me fue Que buen ataque otra vez Ese si no se prendió Nomás lo atacó Simón Me enredó el curricano más Ahí está Ahí está Tiene buena zonajita Tiene un tamaño bien accesible Para los perritos de aquí ¿Quién dijo? No Está en bajito Ya he buceado todo eso yo Oh se me sueltó también Está bueno Nino Está ahí en bajito Simón Máximo de 2 metros tiene Se me sueltó también el parguito ese No sé por qué se sueltan La neta Mira La bollaron Mira Mira el pargón Que viene atrás Ahí lo agarré Está bueno este Este sí está bueno Salieron varios pargos Atrás de él ahí Mira Nino Ahí lo bollaron Ahí lo agarró Mi niño también Uy está bueno este Nino Ahí voy Se la fue de usted A mi niño se le fue uno ahí Vean qué buen pargo amigos Se lo voy a mostrar de volada así Con el mini curri walter Véanlo El vato Muy buen parguito Le salieron varios ahí atrás del curricán En cuanto tiré yo y prendí Mi niño también prendió Lo más que se le soltó Ahí está Este parguito ya no lo podemos Quedar, está de buen tamaño Veanlo El vato Vamos a tratar de no hacerles mucho ruido Y le vamos a ofrecer Atrás del curricán por ahí Qué buenísimo Se me soltó amigos No puede ser Qué buen animal Muy buen pargo Muy buen pargo Bueno amigos Pues aquí en los primeros puntos Que visitamos Pegados aquí al cerro Me escalaron varios parguitos Por ahí logré uno de buen tamaño Pero se me estuvieron yendo varios Con el mini curri walk Trae buenos anzuelitos por ahí Simplemente no se han agarrado bien Por eso no los he logrado sacar Voy a volverle a tirar aquí Donde saqué el primero A ver si se logra prender uno más Y ahorita nos vamos a cambiar A otro punto Que está muy bueno también Vamos a darme Con el pacientito este Ok amigos Vamos a cambiarnos de punto Vamos a tirar para acá Puedo unas bollas Voy a poner otro curricán Entonces les voy a decir Con qué Con qué curricán voy a tirar Ya va a ser el último punto De pesca que vamos a visitar Porque ya se nos va a ir la luz Pero puede ser que en este último punto Se ponga Muy muy bueno Bueno amigos Aquí llegamos al punto Si se dan cuenta Nos quedan muy poquitos minutos Ya de luz Entonces van a ser pocos Los tiros que vamos a hacer Voy a estar tirando Con este stickbait Que me mandaron ahí Los amigos de Jouska Es como de 10 centímetros Más o menos Vamos a ver qué onda Lo que vamos a hacer Es que vamos a estar casteando aquí Pegadito en esta En esta boya A ver si tiene parguitos En la parte de abajo Ahí se atendió El pájaro por él Vamos a tirarla así por un ladito Ese tipo de curricán Es con qué No ocupas estar recobrando Constantemente Nada más Como si fuera un mino O sea no ocupas estar recobrando Constantemente Como si fuera un mino Nada más Si le das Unos calones así largos Con el se tiene Para que trabaje bien Le puedes Tener unos caloncitos Más cortos Así Para que cambie El ritmo Y el curricán El pájaro Le sigue un perco Aquí le pongo A sacar un buen pargón Buen tiro Buen tiro Aquella roja puede ser que tenga también Debe estar onda Ahí está Nino Ahí está Nino Ahí está Nino Ahí prendió algo Se ha prendido algo Con el stick Está bueno Aquí ya lo saqué De allá del peligro Donde está una cadena Entonces aquí Ahí le afloje un poquito el drag Para que saque línea Al vato Se siente muy bien Se siente muy bien Amigos Vamos a ver que es Es un parquito Bueno Lo voy a tener que pedir ayuda A Menino Ahí para que me ayude a subirlo Que bonito Ojalá Mándale ¿Es que está bueno Ese curricán Está normal Está normal Está normal Mira nomás Que buen pargo No se te lo unimos Aquí está Vean amigos Que buen pargo Ahí con el stickbait Se los voy a mostrar Vean amigos Aquí está el parquito Que acabo de agarrar Ahí se me acaba De soltar el curricán Pero lo agarré aquí Con el stickbait Este que les enseñé Que me mandaron Ahí los amigos De Youska Muy buen curricán Me gusta mucho Cómo se mueve Ahí está el parquito Veanlo Muy buena captura Amigos Ahí está Se los voy a enseñar rápido Así nada más Para hacer unos cuantos tiros más Ahí está Ok amigos Ok amigos Está muy oscuro Todavía Yo creo que no se alcanza A ver Ahí está la boya Ahí se prendió El foquito Verde Yo si alcanzo a ver bien Pero la cámara Casi no capta Casi no capta luz Se debe ver muy oscuro Ahí en el video Pero aquí estamos Ya en el punto De pesca Todavía hay un poquito De corriente Me gustaría que se pusiera Más lento Vamos Ahí prendí Ahí prendí el primero Ahí prendí el primero Ahí prendí el primero Están esperando Están esperando la carnada Pues Primer tiro amigos Primer tiro Está parando De bajar Y ahí viene el primer parguito Creo que es pargo Oh Qué buen pargo Huevo Qué buen pargo amigos Acabo de sacar Ni siquiera trabajé Curricán Y ahí está El primer parguito No sé si lo alcanzan A ver ahí Ahí está Miren Con el amanecer Vamos a apurarnos Porque ahorita Es La mera hora buena Qué buen jalón le dio Lástima que todavía No hay luz Pero ahorita Ahorita va a salir el sol No falta mucho Voy a regresar Para volver a tirar Qué lástima La verdad que Todavía está muy oscuro Y no les puedo No les puedo grabar bien Pero Pues ni modo Ahí jaló el primer parguito Ahí me van a descompar Si hay un poco de ruido Pero pues aquí Vengo un ladito El motor El día de hoy No les digo Vengo solo Qué chingo Un ataque Le dice Cayó mal El curricán Ahí lo de nuevo Otro tiro Qué buen calón Qué buen calón Amigos Ahí están los pargos Esperando Toda la carna Le tengo que dar rápido Porque si lo doy muy lento Se va a meter adentro De la De la boya Lo que va a pasar Es que Se me va a atorar El curricán Vamos Qué buen pargo Qué buen pargo Agarré Qué buen pargo Se me acaba de soltar Amigos Un muy buen pargo Ni modo Qué buenísimo Qué buen ataque Le dio Muy buen Muy buen ataque Bueno pues Ese era el segundo parrito Me escaló muy muy bien No sacó buena línea Pero sí me escaló Bien cerquita Ahí de la boya Igual Pues si le dejo Un poquito Que corra Se va a meter A la cadena De la boya Es lo primero Que va a hacer Y me va a tornar La línea Prefiero la neta Que se desquete El pescado A que me quite El curricán Ya si estuviera Un poquito más cerca Aquí de la lancha Pues le doy libertad De que corra Para que Para que no se desquete El pescado Pero pues No se puede Mientras me jalen Cerquita Tengo que sacarlo Ahí primero Bueno amigos Pues este es el segundo Punto de pesca Esta segunda Es la segunda boya Que visitamos Voy a volverme a tirar Con el youska Ahorita el segundo Parguito que me jaló No alcanzó a meterse Ahí a la cadena Y no me rayó Nada el líder Pero como les digo También está Está el riesgo De que Con poquito que se meta Ahí a la cadena Me va a romper la línea Y voy a perder El curricán Entonces En caso de que nos Jalen bien cerquita De la boya Tengo que sacarlo Primero de ahí Es sacarlo poquito Nada más Y ya una vez Que lo tenga Un poco afuera El pargo Ya le puedo Bajar un poco El freno Del carrete Para poder jugarlo Más y que se canse Y eso Y que no se vaya A desquietar el pescado Pero ahí está Vamos a ofrecerle De la parte Donde está pegando La corriente Porque siento que En esa parte Es donde están esperando Los pargos La cadena Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está La caña Con los dientes Buen parguito Buen parguito Se me soltó Lo Puede ser Qué buen animal Amigos Qué buen animal Acaba de aprender Ahí Tengo que maniobrar Con el motor Y con todo Yo solo Qué lástima Vean Ahí está El corricancito Voy a aflojar Un poquito más El drag Muy buen pargo Amigos Muy muy buen pargo Qué lástima Dar el tercero Qué buen pargo Espero ya han visto Ahí Ya estoy por subir Aquí la lancha Prendí un parguito Ahí con un paciente Qué bueno está Qué bonito Ataque El pargo Este Ahí viene Buenísimo 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 animal Ahí está Amigos Ahorita Ahorita Ya estaba Por subir Ahí la La lancha Aquí en la rampa Por este lado Ahorita ya estoy Por subir Aquí la La lancha Aquí en la rampa Y miré Donde en la orilla Andaba comiendo Un pargo Y andaba brincando El cabaroncito Le puse rápido Ahí el mini Curry walk Y prendí el pargo Este Que está Muy muy bueno El pargo Que saqué En la mañana Como nada más Llevaba uno Y lo traía En el vivero Ahí Pues lo liberé Seguía Bien vivo Y pues mejor Lo liberé Porque nada más Llevaba uno Qué buen pargo Está bien gordo El vato este Ahí está De muy buen tamaño Fácil Tiene como un kilo Voy a chocar allá Ahí está amigos Excelente Muy buena captura Bueno amigos Como el otro pargo Lo liberé Este vato También Vamos a liberarlo Qué chulada De pargo Vean Vamos a liberar Este vato Buenísimo Buenísimo Ahí está Buenísimo Gracias por ver el video.